sean todos bienvenidos a divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso en la emisión de hoy vamos a comentar la trayectoria de una actriz apasionada ambiciosa bailarina de talento de voz recia y de inigualable atractivo su aire seductor le proporcionó renombre internacional john crawford fue una estrella indiscutible del firmamento de hollywood durante cuatro décadas proyectando una dureza innata y un estilo temible que enmascaraba una profunda fragilidad en sus años dorados su talento se codeó con el de bet davis su belleza con la de greta garbo su sex appeal con barbara stanwick y su aura de misterio con marlene dietrich a mediados de los años 20 fue el rostro visible de la era del jazz y al contrario de otras estrellas rutilantes crawford sobrevivió al advenimiento del cine sonoro se consagró gracias a películas como gran hotel rain letty linton así como ama a la mujer y de george's hussey en recordadas películas su imagen permanece unida a su antagonista masculino como sucede con clark gable en love on the run y spencer trancey en manikin luego de trabajar durante más de una década a las órdenes de la amgm logró firmar un lucrativo contrato con la warner brothers estudio que le proporcionó un papel estelar y consagratorio alma en suplicio con el que obtuvo el oscar a la mejor actriz en 1945 su rostro lucía desconcertante en aquellos antológicos primeros planos del más puro estilo del cine negro durante los años siguientes protagonizaría melodramas de altura como los recordados de amor también se muere y amor que mata en la madurez de su carrera reviviría ante los ojos de sus espectadores la rivalidad que sostuvo por años con bet davis actriz con la que sostuvo una auténtica batalla de egos por décadas sus celos mutuos se convirtieron en legendarios mientras una de ellas poseía fotogenia y glamour la otra ostentaba las credenciales interpretativas para aspirar a múltiples premios oscar en la época en que sendas intérpretes protagonizaron la película que pasó con baby jane a las órdenes de robert aldrich todo el equipo de filmación pudo testimoniar el férreo enfrentamiento y también la explotación de la leyenda con fines publicitarios tras su muerte la imagen de la actriz se ha visto perjudicada por extraños y escandalosos retratos proporcionados por sus hijos a través de una serie de libros biográficos editados luego de la partida de la denominada dama dura del melodrama soy maximiliano curcio y esta fue una nueva emisión de divas del celuloide les agradezco la atenta escucha y los invito a encontrarnos en la próxima emisión un saludo y hasta pronto